Hola, justo como estábamos comentando previamente, este es nuestro primer acercamiento a la traducción, propiamente tal y a la traducción literaria, que es algo que fascina, es algo que intriga, es algo que apasiona, y esto yo creo que se comprueba con la audiencia, y realmente yo estoy muy emocionada porque, claro, Armando Roa es traductor y mucho más, bien sabemos, pero dentro de la traducción, que es lo que nos convoca y lo que hizo que lo invitáramos, realmente ha hecho un trabajo excepcional, si pensamos en la historia de la traducción en Chile, de hecho Armando, nosotros formamos parte de un grupo en la Universidad de Chile, en el Departamento de Lingüística, que se llama Historiografía de la Lingüística Aplicada, y en la Lingüística Aplicada vemos justamente gramaticografía, vemos enseñanza de segundas lenguas, vemos lexicografía y vemos traducción, y realmente ha sido un regalo y una gran sorpresa, porque ninguno de nosotros es traductor, de hecho no está la disciplina en la Universidad de Chile, entonces esto partió, porque no te lo había comentado, partió justamente como un workshop para nosotros, y empezó a abrirse, empezó a abrirse sobre todo con traductólogos, pero llegado el momento nos dimos cuenta que era tan valioso lo que se estaba Armando, que había que abrirlo, y al abrirlo realmente ha resultado mucho mejor, y como tú bien dices, yo creo que en el diálogo, que fue lo que vimos en la última presentación con María Luisa Ratgam, de Graz en Austria, vimos que lo más rico es el diálogo que viene después de las primeras reflexiones, de las primeras ideas que nos presenta el invitado, la invitada, el conferencista, el especialista, que toca en el momento. Entonces, ¿qué sucede? Que el mundo de la traducción en Chile, desde un punto de vista historiográfico, sentimos que es algo que todavía no se ha desarrollado bien, y dentro de ello, estamos por ejemplo, ahora acabamos de rematar la primera parte del estudio de Humberto Giannini, como traductor de sus maestros que escribían en italiano, y vemos que esto es una pequeña punta del iceberg de todo un mundo. Y siento yo, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo, quizás Armando diga que exagero, pero Armando va a estar dentro de la historia de la traducción en Chile, justamente por lo que ha hecho, o sea, traducir a Browning, traducir a Pound, que es mi gran amor, mi gran poeta, meterse en cuestiones de lingüística histórica y de un anglosajón antiguo, como Beowulf, entre otros, bueno, Shakespeare, es decir, has entrado y te has internado en un mundo complejo, que yo creo complejo y maravilloso, que de alguna manera implica una historia de amor y de pasión y de vivir una otra lengua. Y yo creo que eso es lo que nos convoca hoy y lo que de alguna manera nos emociona a todos los que estamos hoy aquí contigo, que nos compartas esta experiencia que es absolutamente histórica y por lo mismo tan valiosa. Así que, nada, no doy más la lata y te cedo la voz, voy a dejar de compartir para poder verte, te voy a poner acá en la galería, en mi galería, tú como hablante y te dejo, te dejo ahí hablar. Bueno, Soledad, primero, a ver, agradecerte la presentación tan generosa que has hecho, la verdad que sí, la traducción ha sido una parte muy importante de mi vida, y la idea es poder un poco mostrarles quizá las razones del porqué de este amor por la traducción, esperando además que, a ver, en relación al trabajo que hacen todos ustedes, y creo que Soledad ha sido muy certera, cuando afirma que en Chile la traducción o los estudios de traducción todavía tienen un rol muy incipiente, ¿no? Y yo creo, la verdad, que esa última observación, que es muy cierta, ¿no?, en que la traducción tiene que ir pidiendo permiso, por así decirlo, habla desgraciadamente de una falencia cultural que es muy seria, y donde además hay un desequilibrio entre lo que es el trato que se le da a la traducción a nivel universitario, a nivel de apoyo a través de fondos que puedan incentivar el trabajo de traducción, aun cuando en eso se han ido haciendo algunas mejoras, también podemos conversar, me ha tocado estar en los comités de traducción del fondo del libro, pero creo que es una disciplina cuyo nivel de desarrollo, donde los apoyos que hay hacia ella son todavía bastante paupérrimos, si uno los compara con la tradición, fíjense, de traducción que hay en Chile. Soledad hablaba de Humberto Giannini, la verdad es que, así como los casos de Giannini, los casos de traducción, tanto en áreas, por ejemplo, filosofía, como literatura, la historia de lo que se ha hecho, en una oportunidad con Jorge Tellier, hace ya muchos años, hicimos un libro, yo lo ayudé a Jorge en realidad, que se llamaba Poesía Universal traducida por Poetas Chilenos, lo cual significó hacer un catastro de lo que se había traducido, fundamentalmente, yo diría, desde la época de Huidobro, de Gabriela Mistral, hasta mediados de los 80 o 90, el libro fue del año 95, y nos llevamos muchas, muchas sorpresas respecto a trabajos de traducción que desconocíamos, de poetas de primera fila en Chile, y claro, hay ahí toda un área que todavía está por estudiarse, por redescubrirse, entonces creo que el trabajo que puedan hacer ustedes a nivel universitario, es muy valioso, porque además acá tenemos traductores, Soledad hablaba de Giannini, a propósito de la filosofía, cómo no recordar a un gran amigo, ya fallecido, Jorge Eduardo Rivera, gran traductor de Ser y Tiempo de Heidegger, una traducción extraordinaria, ustedes saben que Heidegger la consideró la mejor traducción de su obra, a pesar de la traducción que en ese momento estaba, que era la de José Gaos, del Fondo de Cultura Económica, y la editorial universitaria, en aquel entonces, tuvo enormes problemas para poder publicar la traducción de Rivera y darle una difusión más latinoamericana, porque el Fondo de Cultura Económica se oponía por temor a que su traducción de Gaos pudiera, cómo decirlo, perder peso frente a la traducción de Jorge Eduardo Rivera. Hay una tradición en Chile que es muy, muy importante, que es una tradición oculta, que se ha vivificado muy fuerte en los últimos años, y a mí me ha tocado verlo trabajando en los comités que me han invitado de evaluación de los proyectos de traducción del Fondo del Libro, y eso a uno lo llena de mucha satisfacción, ¿no? Sobre todo de la gente joven, pero siento que a nivel oficial, siento que a nivel universitario, los esfuerzos que se hacen todavía son muy incipientes. Bueno, eso se los digo para estimularlo a ustedes y para celebrar este tipo de iniciativas, hay una iniciativa muy linda también que tiene Leticia, la católica, y no deja de ser una paradoja, Leticia es brasileña, o sea, que tenga que venir alguien de afuera de Chile a armar en Chile un proyecto sobre el tema de la traducción. Yo creo que, fíjense que en buena medida en Chile hay todavía un prejuicio de ver en la traducción una actividad quizá derivativa, de segunda mano, lo cual ciertamente no lo es, y eso probablemente sea porque no somos todavía un país quizá estamos lejos de serlo, ¿no? Un país con la cultura lectora que uno encuentra en los países donde hay o donde la traducción tiene una residencia mucho más hospitalaria. Estoy pensando solo de Latinoamérica, Argentina, estoy pensando Perú, estoy pensando México, estoy pensando Venezuela, Colombia, porque la verdad es que la traducción es una manera, yo siempre digo, es una manera privilegiada de lectura. El traductor ante todo tiene que ser un gran amante de la lectura. Y para mí la traducción es fundamentalmente un acto lector, ¿no? Una confesión de amor por la lectura. y una manera y una manera muy privilegiada de leer. Y para mí por eso la historia de la traducción está indisolublemente ligada a la historia de la literatura, porque la historia de la literatura y la historia de la escritura, creo yo, es la historia de la lectura. Para mí no es indisociable el leer y el traducir del crear. En el caso mío, desde un punto de vista biográfico, si ustedes me preguntan por qué me he dedicado a la traducción, o por qué me interesa tanto la traducción, a ver, siento muy sincero, yo creo que hay dos razones, una razón extraliteraria y una razón literaria. La razón extraliteraria es mi amor por la música. La verdad que soy un músico frustrado, estudié cello, con mi hija he tenido que retomar la guitarra, hice, en alguna época tuve compañeros bandas de blues, pero mi sueño siempre fue haber sido director de orquesta. me encanta estudiar partituras, y desde muy adolescente me llamaba la atención cómo se produce el cambio entre distintas versiones de una misma obra, y cómo se producía ese misterio, que notas impresas en un pentagrama, en una partitura, de repente pudieran adquirir vida. por ejemplo, cuando yo estudié cello, fue una gran experiencia con mi profesor, por ejemplo, el discutir cómo interpretar un determinado pasaje de Bach, o de Mozart, porque mucha gente piensa que está todo en la partitura, en la partitura están las notas, ciertamente, y están algunas indicaciones respecto al tema de la velocidad, de la manera de modular, de las intensidades, pero son indicaciones en general muy aproximativas, ¿no? En el caso de Bach, por ejemplo, hay partitura donde tú tienes las notas, tienes las indicaciones del tiempo de la obra, y no mucho más. Entonces, el cómo interpretar la música es realmente un tema muy, muy decisivo, y la diferencia entre lo que es un intérprete puramente mecánico, a un gran intérprete, pasa justamente por eso. Tanta gente que sabe tocar piano en el mundo, tantos pianistas que hay en el mundo, pero ¿por qué hay un Claudio Arrau, o un Wilhelm Kempf? Porque la manera de acercarse a traducir en sonido aquello que está en notas, en silenciosas notas, es un acto que envuelve una capacidad creadora que es fundamental. Hay una anécdota muy linda y es cuando Rabel, el famoso bolero de Rabel, que seguramente todos lo han escuchado, cuando Rabel escucha la primera versión pública de su bolero dirigida por un gran director francés que se llamaba Pierre Montau, y la verdad es que Montau se aparta en algunos pasajes de la partitura de Rabel, porque consideraba que había secciones en que la partitura tenía falencias, no le dice nada a Rabel. Bueno, Rabel queda loco con la interpretación de Montau, y termina el concepto y le dice ¿pero cómo hizo eso? Si era lo que yo quería hacer, pero no tenía cómo estresarlo, y bueno, la versión que hoy día todos escuchamos del bolero es la de Pierre Montau. Entonces, por un lado está el tema de la música, y por otro lado, lo mío, yo vengo de un hogar muy lector, y tuve la suerte, el privilegio en mi juventud, en mi temprana juventud, en mi adolescencia, de conocer a grandes maestros, ¿no? Y ahí uno de los momentos decisivos de mi vida fue cuando conocí a Jorge Luis Borges, yo tenía 15 años, y la verdad es que ese encuentro con Borges, yo estaba con mi familia, Borges nos invita a su casa en Buenos Aires a tomar té con una modestia que era alucinante, y nunca me olvido de que en esa oportunidad cuando ya caía la tarde se puso a recitar en un idioma que a mí me fascinó pero que no entendía nada, lo que estaba diciendo pero sonaba muy bello y era el padre nuestro que lo estaba recitando en anglosajón coincidió entonces lo de la música en esa época además una época en que uno quiere expresar su rebeldía estoy hablando comienzo de los 80 imagínense la época que les estoy hablando a través de la música a mí me gustaba mucho la música en inglés el descubrimiento de los Beatles a mí fue un momento de una felicidad muy intensa en mi vida y quería tratar de entender qué era lo que decían esas letras entonces se fueron juntando todas estas circunstancias el hecho de que siempre he sido un convencido siguiendo un poco con el ejemplo de Borges de que la lectura es una de las formas de la felicidad que bueno dentro a mí me gustaba ya muchísimo escribir estaba en fin haciendo como los primeros experimentos literarios pero me di cuenta de que a ver ese amor un poco por la interpretación ese amor por la lectura se complementaban a la perfección cuando hacía mis primeros ensayos de traducciones en esa época letras de Pink Floyd los Beatles los Rolling Stones de alguna manera la primera poesía con la que yo tuve una gran familiaridad no fue la poesía chilena fue la poesía inglesa y creo que todo eso finalmente conspiró para hacerme ver que la traducción era una parte de mi vida una parte gozosa además me llamaba mucho la atención esta a ver esta creencia de que la lectura o perdón la traducción era como una actividad secundaria yo leía poetas que eran ídolos para mí que lo siguen siendo hay uno que mencionó Soledad Ezra Pound y yo leía la obra de Pound Los Cantos por ejemplo y una buena parte de los poemas de este hombre son traducciones y encontraba muy notable el tratar de tentar al original ¿no? la posibilidad de hacer un nuevo acercamiento incluso una reescritura de un texto ahí también me sale lo borgiano ¿no? no creer en los textos definitivos Borges dice que son frutos o de la superstición o del cansancio y de ahí viene esta tarea que para mí es una tarea muy gozosa es una tarea dialógica es una tarea que hago como lector me encanta la literatura además hecha muchas voces me gustan todos los autores políticamente incorrectos en el sentido de que uno ve esta especie de manía ¿no? de la originalidad que hay a partir del siglo XIX el yo exacerbado y a mí me encanta la literatura palimpsestuosa me encanta la intertextualidad el plagio todas las formas de apropiación y por eso probablemente no estoy en la academia hoy día la academia es una especie de fábrica capitalista donde hay un sentido de la propiedad que realmente es asustante y yo creo que el gran conocimiento en Occidente es un conocimiento nacido del compartir de la generosidad me encanta el mundo medieval donde la obra es hecha a mucha fose recuerdo el poema de José Emilio Pacheco un gran amigo un gran traductor mexicano él tradujo entre otras cosas los cuatro cuartetos de Elliot un poema que se llama Carta abierta George Moore en defensa del animato que dice al final ¿qué más importa lector si estas líneas son mías o son de otro? en realidad son tuyas porque las haces tuyas con cada lectura bueno a esta conferencia no ha sido conferencia ha sido un conversatorio y quiero escucharlos a ustedes pero yo ya he hablado mucho porque le puse casi lo mismo estoy jugando un poco con con Humberto Eco uno de los últimos libros de Eco sobre el tema de la traducción donde se hace la pregunta es decir casi lo mismo la traducción donde ese casi viene a ser la partícula decisiva porque la verdad es que en ese casi se juega por así decirlo el verdadero la verdadera naturaleza que pueda llegar a adquirir el texto traducido Eco introduce como una especie de noción de negociación ¿no? yo en uno de los últimos poemarios que he escrito que es un homenaje de hecho a la traducción que está basado en una traducción de la EDA ahí le respondo a Eco le digo el traductor no negocia o conquista o es conquistado un poco agresivo pero lo que quiero decir es que creo que es muy bonito el hecho de que la obra sea una obra abierta y que pueda reescribirse incesantemente y creo que ahí el trabajo del traductor en el caso de la traducción literaria adquiere una importancia decisiva fíjense que en un libro que para mí es uno de los grandes libros de la traducción que es después de Babel de George Steiner el maestro de George Steiner George Steiner en el prólogo a la segunda edición cuenta un poco él hace una descripción de las etapas de la traducción él habla de que hay un momento de confianza inicial después habla Steiner usa el término agresión uno podría llamarlo conquista conquista otro territorio lingüístico después Steiner siguiendo por estas metáforas militares casi habla de restitución ¿no? o sea restituir para o incorporar en una lengua algo que ha brindado otra lengua y él creo que en las ediciones finales después de Babel hace como una enmienda a todo esto y él dice en realidad más que esta agresión que no es tanta agresión son juegos de palabras para restituir es en realidad el aventurarse en la traducción no es tanto para restituir como para transfigurar usa esa palabra con sentido teológico ¿no? uno podría llamarla transubstanciación casi como un misterio eucarístico teológico ¿no? y yo creo que ahí es es parte del gran misterio del gran desafío de la traducción obras que al ser traducidas adquieren un estatuto nuevo y único ¿no? incluso la posibilidad con ejemplos históricos que los hay de trabajos que si no superan el original al menos lo igualan o o lo transfiguran yo siempre he pensado por ejemplo en el caso del título en alemán de Kafka la transformación es un título que no es no es muy feliz pero con Borges se transforma en la metamorfosis y yo le pongo a los traductores a los que les gusta la música les digo escuchen esta canción de Bob Dylan y escuchen el cover que hizo Jimi Hendrix y les pongo donde un cover que es finalmente el hacer algo a partir de un material ya hecho y los ejemplos como ustedes completarán de covers en la música donde la huella del original al final se va casi borrando bueno esa pregunta finalmente ¿dónde está la fuente? ¿dónde está el original? a mí es lo que me lleva a ser presente que la traducción es una actividad por un lado muy subversiva y por otro lado muy colaborativa en la cultura en la cultura inglesa y americana en la que yo me he criado literariamente el que la traducción y la creación compartan un mismo nivel es algo natural absolutamente natural no es el pariente pobre como ocurre acá sobre todo en Chile de manera que detrás del trabajo de traducción hay a mi juicio un trabajo profundamente creativo profundamente generoso y creo que es quizá donde con mayor fuerza se puede expresar lo que es el amor por la lectura ¿no? porque el traductor es un insisto es un lector privilegiado y creo que la traducción además está necesaria porque uno imagina la traducción solamente entre lenguas que son diferentes ¿no? pero estamos traduciendo todo el tiempo al pensar al mirar la percepción al interpretar acontecimientos a mí me me parece por ejemplo muy interesante respecto al proceso que se está dando ahora en Chile la discusión en relación a un texto me refiero por supuesto al proyecto este de la constitución ¿cómo los horizontes de lectura son tan diversos? ¿y cómo la necesidad de interpretación ustedes saben que en el mundo jurídico yo soy de profesión abogado en el mundo jurídico la la interpretación la hermenéutica la traducción es todo un mundo las reglas por lo demás de nuestro código civil son muy muy lindas las hizo don Andrés Bello parte del corazón del mundo jurídico es la capacidad hermenéutica y creo que las normas son muy interesantes porque las normas las normas jurídicas expresan con de una manera creo yo muy inequívoca los equívocos del lenguaje y la posibilidad de interpretaciones diversas que tenemos en nuestra propia lengua entonces si en la lengua nativa de uno hay maneras tan diversas en esta tensión por ejemplo entre lo que es el sentido literal y el espíritu imagínense lo que ocurre a la hora de traducir un texto donde uno renuncia a lo que es el tenor literal porque los sonidos la morfología de un idioma no es la misma que la de otro idioma si yo escribo una obra para violín y resulta que me instrumento del piano tengo que partir de la base de que el sonido del piano no es el mismo sonido del violín la pregunta es o el punto es cómo hacer que aquello que fue escrito para violín pueda sonar bellamente pueda mantener el espíritu la sustancia de la obra que fue escrita para violín partiendo de la base de que cada lengua es un fenómeno insisto sonoro único y ahí bueno ahí se plantean en el caso sobre todo de la traducción de poesía fenómenos que son muy muy fascinantes y donde la exigencia además de una cierta cultura musical del traductor son mucho mucho mayores bueno estas son algunas reflexiones iniciales y bueno a partir de ahora escucharlo a ustedes los comentarios las preguntas el diálogo que se puede armar respecto a estos temas temas tan tan importantes y por eso reitero mis felicitaciones a todo este trabajo que sé que de manera muy desinteresada y silenciosa están haciendo con estos seminarios para darle a la traducción el lugar que se merece así que lo felicito y de nuevo reiterarte las gracias soledad por la invitación Armando a ti a ti me encantaría que fueran levantando la mano con reflexiones yo por mientras no sé fíjate que me me cautiva y me y me emociona mucho tu propia experiencia porque a mí en lo personal lo que me ha sucedido como lectora muy curiosa ha sido una secuencia de historias de fracasos en traducciones ¿por qué? porque no se terminan nunca cuando yo estudié en el colegio la lengua que había que estudiar y mucho era el francés no era el inglés y yo lo que quería estudiar era literatura francesa pero el año que entré a estudiar la carrera cerró entonces entré a estudiar literatura hispánica y luego me pasé a lingüística ese fue el paso y me acuerdo que hacia la época todavía yo vivía en Iquique en ese momento hacia la época todavía no llegaban los libros de Rimbaud al español entonces la monja la directora de la biblioteca de mi colegio tenía los libros en francés y nos juntábamos todos los días después del colegio a traducir imagínate una monja y yo entonces mientras tú contabas lo que te pasó con Borges pensaba y aquí hay muchos traductores que sería maravilloso hacer una una reflexión de este tipo ¿no? de polifónica respecto a nuestras primeras experiencias con la traducción o nuestras experiencias maravillosas con con la traducción una última para darle la palabra a Ale en un momento en que tuve mucha más libertad que fue cuando escribí la tesis doctoral que se me pasó la mano tardé siete años en escribir la tesis mi director tardó tres años en leerme en la universidad me querían matar pero fue un momento maravilloso porque era yo dueña de mi tiempo fíjate que para descansar de las largas jornadas de escritura nos juntábamos a leer una gran traducción que es realmente un trabajo filológico finísimo de los mejores fragmentos de Heráclito que vaya que eso es un trabajo filológico duro y largo las hizo Agustín García Calvo y juntándonos a eso que era apasionante él fue un gran traductor apasionante salió el tema de la filosofía una filosofía del vacío que era Nagarjuna y que vimos que había muy malas traducciones del sánscrito al español y fíjate mira la locura o sea tener que aprender en grupo porque acabas también de dar una clave maravillosa a esta cuestión que tiene que ser una pasión por la lectura y que sea colectiva que no haya uno solo que seamos muchos y fíjate que no contenta con eso los días martes para descansar de las largas jornadas de escritura de tesis nos juntábamos a aprender sánscrito traduciendo Nagarjuna no lo terminamos pero ahí quedó a mí me dolió mucho todo esto era en Madrid dejar Madrid porque esa actividad había que hacerla allí cuento esto porque siento que hay muchas historias que son truncas y que hay que retomarlas otro dato y le paso la palabra a la Ale también este maltrato la labor de traducción que hay que es por un desconocimiento fíjate que tuvimos nosotros un gran maestro en Chile un gran experto en historia de las religiones que fue Jaime Moreno un sabio y él hizo su propia traducción del Gilgamesh inédita y por qué cuál es el argumento cuando yo trato de ver qué hacemos tiene que salir esto pero si ya hay traducciones pero si ya han salido otras pero es que este es el trabajo de toda la vida de Jaime Moreno entonces veo que algo que que yo comenté y que de alguna manera tú lo lo confirmaste el maltrato a este tipo de trabajo sobre todo en cuestiones de de gran relevancia como puede ser un Gilgamesh o como pueden ser tantos otros ¿no? hay yo creo que un mosaico absolutamente opacado en la labor de traducción en Chile que tiene que empezar a ser pulido a sacarle brillo y como bien dices tú tienes que llegar una un Carles de España tienes que llegar una Leticia de Brasil para empezar a abrir este mundo ¿no? o sea también eso los desafíos los desafíos que hay al respecto para sacar del silencio trabajos maravillosos da lo mismo que hayan varias versiones de Gilgamesh ¿no? o retomar o a mí lo que me está pasando ahora que es un desafío es aprender alemán para poder traducir un diccionario que hay el Romanische Wörterbuch de Meyer Lufke que realmente está desactualizado pero es un tesoro y nunca ha sido y es muy simple es una simple equivalencia en un alemán y que luego aparece el étimo latino vulgar la equivalencia en alemán y luego toda la información Romanische etimologische Wörterbuch ese es el nombre o sea el diccionario de etimologías románicas aprender una lengua para poder traer a colación traer a la luz una obra tan maravillosa que quedó allí no está traducida entonces hay tantos desafíos imagínate yo misma que no soy traductor entonces nada me gustaría que los que acá son traductores de alguna forma también ahí reflexiones en torno a esto porque nos abriste una serie de ventanas en torno a la a la reflexión y no doy más la lata no sé si quieres replicar o le damos la palabra de inmediato a la Ale una cosa brevísima brevísima que es muy importante de dos cosas que tú has dicho una ese entusiasmo que es muy lindo cuando uno se acerca a una lengua para querer tratar de entenderla aún sin saber estudios de gramática yo así me empecé a acercar al anglosajón y creo que cuando uno ve la experiencia de los traductores sus primeros acercamientos han sido esos o sea nacen del amor de la necesidad de traducir pero donde está el amor como lector y por eso que es inaceptable ese argumento que tú señalabas que yo lo he escuchado tantas veces a propósito de Gilgamesh el ya hay traducciones como si la traducción fuera una cosa uniforme como si hubiera una sola lectura de los textos y ahí está lo grave porque ese tipo de comentario refleja la pobreza y la ignorancia lo que tú señalas además de Jaime Moreno me confirma la enorme tradición oculta de traducción que hay en Chile simplemente en el caso por ejemplo de literatura anglosajona yo descubrí ya bien viejo que el primero que tradujo desde nuestra lengua el anglosajón incluso antes que Borges fue un chileno el profesor Orestes Vera profesor normalista de Valparaíso se va a Inglaterra a estudiar el anglosajón nacido de su amor por la saga y él hace la primera traducción que le hacen prosa del Beowulf en una edición que se edita en Aguilar los chiquititos en el año 1960 y que es una traducción realmente modélica están las traducciones de Esquilo por ejemplo de un gran sacerdote que perteneció a la generación del 38 Juan Sala y en fin y uno o sea si uno quisiera hacer una labor de investigación de el corpo de los textos perdidos que hay por traducir y que son muy representativos de la tradición cultural de Chile ahí hay una tarea pendiente que es muy grande simplemente eso totalmente entonces por orden Alejandra Leticia y María y María Eugenia Hola ¿se escucha? Hola Ale Hola Armando muchas gracias hemos compartido con Armando en un grupo de estudios que yo coordino él ha venido a hablarle a nuestro y nuestras estudiantes así que hemos tenido estos diálogos de este tipo antes te agradezco mucho súper fascinante como decía la sola escuchar la experiencia de primera persona del traductor en primera persona y me agarro de cosas que han dicho recientemente justo te quería preguntar tu experiencia con el trabajo traduciendo tú pero el uso de otras traducciones de ese mismo texto si es que en el fondo qué lugar juegan en ese desarrollo tú ahora mencionabas justo esta versión del Beowulf de Orestes Vera me pregunto eso las versiones y traducciones que ya te han antecedido a ti cómo son importantes en tu trabajo y también por otro lado lo que decía la Sole este tema del castigo de los traductores en Chile o pensar que un texto no viene al caso si es que ya hay otros en ese sentido cómo surgió por ejemplo esa traducción del Beowulf publicada acá en Chile es decir por qué se consideraba necesario importante hacer esa traducción publicar esa traducción es súper interesante porque y hablábamos de esto en la sesión pasada el tema de las decisiones de editoriales y el canon y todas esas cuestiones que impactan también en las obras que efectivamente se traducen se publican por qué quién decide etcétera entonces son esas dos cosas que nos puedes contar son dos excelentes preguntas Ale primero un gusto saludarte la Ale con 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 su grupo de estudio que hacen también un trabajo todo el año y es fantástica la la mística la devoción con que desarrollan eso y lo cual me demuestra que a ver la gente que está en el campo de la traducción aunque a lo mejor no son muchos o muchas numéricamente pero Dios mío tienen tienen una garra una 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 mística un fervor que es realmente admirable y mira tu primera pregunta es muy interesante y la quiero conectar con lo del Beogulf la edad media en general estos textos eran textos anónimos que circulaban entre distintos copistas y un copista miraba el texto anterior le hacía agregados añadidos le sacaba cosas para mí la traducción forma parte de una tradición y y esa tradición de lector incluye tratar de hacerme y consultar las las traducciones que se hayan hecho de esos textos ¿no? y y siempre consigno la cuando cuando tengo traducciones ¿no cierto? a la vista de las que he tomado cosas y por supuesto es una uno en eso tiene que ser tremendamente humilde y y y y poder creo que Borges en una oportunidad dijo que él juzgaba ¿cómo era? necio modificar aquello que ya estaba perfecto cuando un traductor va con una fórmula y yo por ejemplo al al traducir el el yo tuve a la vista las traducciones españolas yo trabajé el original anglosajón pero rodeado de distintas traducciones al inglés moderno jugando también con esas traducciones recuerdo con especial cariño la de Seamus Heaney por ejemplo Michael Alexander y tuve a la vista también la del profesor Orestes Vera la de los hermanos Lérate los españoles y yo creo que ese es un procedimiento por lo menos ese ha sido el procedimiento que a mí más me ha gustado siempre de hecho cuando traduje otro texto anglosajón que era el navegante la traducción la hice deliberadamente desde el original pero con los agregados de la traducción de Ezra Pound y de Michael Alexander en el fondo es hacer como una especie de club de las lecturas y para mí eso es muy muy fundamental y uno por supuesto tiene que siempre consignar cuando consulta cuando tiene a la vista las otras traducciones pero ya digo ha sido ¿por qué? porque también a ver es una forma de agradecer yo los primeros acercamientos que tuve a la literatura inglesa recuerdo por ejemplo Keats que era uno de los poetas que yo más admiraba esas primeras traducciones en las que lo leí y ¿cómo no agradecer eso? ¿no? entonces eso es muy importante la otra pregunta se refería a lo del ah lo 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 del Bill Wolf de de por qué era necesaria algo así una nueva traducción mira yo creo que siempre es necesaria una nueva mirada lectora me ha pasado no voy a dar nombres peleas en los consejos del libro cuando se presenta no sé muchachos que quieren traducir a Coleridge no ya hay traducciones de Coleridge uno dice dios mío ahora el mundo editorial salvo editoriales muy muy especiales hace poco salió una traducción que hice de John Berryman en Vaso Roto en España el poemario que es muy interesante porque se llama Homenaje a Mrs. Bradstreet se adelanta toda una serie de temas de discusión feminista y de género de día y bueno por ejemplo en Vaso Roto la 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 editora que es también traductora que fue alumna de Harold Bloom que le encanta por ejemplo jugar con los poetas que han sido a su vez traductores en un libro que se llama La Escuela de Wallace Stevens bueno ahí en ese tipo de editoriales por supuesto que hay una sensibilidad una recepción a propuestas traductoriles lo mismo en ciertas editoriales emergentes chilenas que están haciendo un trabajo bien notable gente bien joven desde editoriales como Tácita Descontexto hay varias no 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 quiero ser injusto y dejar alguna fuera pero me ha llamado la atención como en las generaciones más jóvenes yo diría generaciones de cabros de quizás 35 años hacia abajo también son cabros tienen tienen como otro acercamiento a la traducción y sus proyectos editoriales están muy ávidos de propuestas en este sentido y claro imagínense un texto por ejemplo de un poemario como el de Coleridge si es una nueva traducción hecha por ejemplo por un poeta bienvenido sea además bueno lo que decía ¿se acuerdan de ese libro Repetición y Diferencia el de Deleuze nunca ninguna repetición es igual y por eso ese casi como bien dice Humberto Eco el casi lo mismo es el matiz diferenciador y lo que hace que ojalá haya una una mente muy abierta para lo que es el proceso de traducción en Chile lo hubo en un cierto momento por ejemplo hay que destacar el Andrés Bello cuando estaba Oscar Luis Molina Oscar Luis Molina aparte de ser un excelente traductor es un excelente lector entonces esa propuesta de texto de la editorial Andrés Bello una colección de ensayos muy muy notable en los años 90 y claro ahí uno vio la boca nada de aire fresco que significó pero yo creo que en general aquí estamos todavía muy muy al debe gracias a ti Leticia bueno yo voy a solo complementar lo que dijeron Sole y la colega ahora Armando el tema de nuevos proyectos nuevos enfoques ya discutimos eso con Armando incluso no es solo voy a usar la frase de Sole que da lo mismo que haya varias traducciones yo digo que es necesario que haya varias traducciones porque es justo lo que comentas tú ahora vamos sumando aquí nuestras visiones que somos personas distintas para empezar las que traducimos tenemos bagajes culturales distintos lecturas distintas y aún así podemos claro armar proyectos con enfoque muy parecidos y las cosas van a salir distintas entonces son bienvenidas y creo que el mercado editorial podría estar más atento a eso también o sea que sería de verdad un privilegio contar con traducciones distintas que eso no iba a disminuir el interés sino al revés o sea la gente culturalmente podría ya empezar a pensar y comprar traducciones que son hechas por poetas por académicos por un grupo de estudiantes o sea todo eso es algo de fomentar ¿no Armando? o sea culturalmente que en Chile podamos mover eso y creo que ya estamos en eso o sea el grupo que está aquí sé que estamos como muy comprometidos con esta idea que tengamos eso o sea que es una abertura que empieza creo que la presión un poco desde la academia pero tenemos que llegar al mercado editorial a la prensa por ejemplo ¿no? que los grandes diarios puedan publicar reseñas pero de calidad o sea una reseña que es no sé una evaluación de traducciones hecha por Armando uno va a leer y sabe y puede confiar que hay una mirada de un experto de alguien que traduce que sabe de lo que está pasando ahí o sea que no es juzgar una traducción que está buena o mala sino que con criterios entonces creo que todo eso es un pack que hay que tener o sea desde culturalmente o sea la gente que tiene acceso que compra el mercado editorial la academia pues todos juntos eso para eso para o sea enganchar ahí en el tema que ustedes estaban comentando pero yo tenía dos comentarios uno Armando yo he leído bueno tuve la suerte de leer fragmentos de tu traducción de Pound y de Arudo de Campos o sea del mismo poema de fragmentos que vimos una vez y ambos como poetas y traductores hacen un trabajo creativo así importantísimo y lindo que cuidan la forma cuidan el ritmo y que uno termina por leer y sentir que está leyendo a Pound o sea estamos leyendo a Armando traduciendo a Pound pero no se borra Pound ahí entonces eso me parece súper importante si tú quieres comentar de este proceso mismo o sea porque sabemos que traducir poesía hay esta complejidad que todo importa pero algunas cosas en algunos momentos son de repente el ritmo la forma el sentido están todas sobre no sé se solapan de alguna manera podemos pensar así y yo creo que es ahí que entra tu trabajo como poeta y traductor como Arudo de Campos o sea un proceso de transcreación si usamos ahí el término de los campos entonces si tú pudieras comentar un poco eso de tu trabajo que me imagino que cada caso es un caso cada autor y cada poema como tú trabajas eso y también aprovechando la pregunta anterior sobre el cotejo o sea cuando tú revisas traducciones distintas si eso te inspira o si tú tienes una metodología digamos de ver el cotejo antes hacer un cotejo de traducciones existentes y pasa la tuya o tú prefieres ver después o sea cómo tú trabajas metodológicamente ahora es una pregunta más de propia y eso y por último comentar algo que me encanta pensar que Chile es un país profundamente literario o sea aquí en Chile hay literatura de primera calidad o sea excelentes traductores también pero el tema es todo lo que hablamos antes o sea estamos aún como una no sé un trabajo de segunda mano somos invisibilizados no invisibilizados perdón pero por eso por esta cuestión cultural pero tenemos excelentes traductores en Chile también entonces creo que que es un poco eso de forzar los límites y estamos haciendo eso entonces eso Armando si tú quieres puedes comentar algo de eso principalmente de lo que vi comparado a Rod de Campos que es de la lengua que manejo yo del portugués bueno mira déjame partir por la tercera pregunta que era respecto a la metodología desde luego yo indago o sea a ver cuando traduzco algo es porque he estado leyendo a un autor y he flasheado como dicen los argentinos flashear es como pinchar enamorarse no podría traducir algo que no me gusta y es la verdad o sea es como que a uno le digan ponese a por oler con alguien que no pasa nada para mí es imposible tiene que haber química y no sé un autor me ocurría por ejemplo a ver me ocurría a veces leyendo autores en inglés de los cuales no había traducciones y que eran autores que me fascinaban y que decía bueno esto amerita una traducción si eran autores que me gustaban y ya había traducciones en lo posible trataba de documentarme sin tenerle susto para nada a las influencias yo creo que las influencias más que tema de angustia son una bendición y siempre creo que la gente que le tiene susto a las influencias la gente que no es verdaderamente original pero hay claro hay toda una manía con esto de Bloom de la influencia yo creo que son muy salutíferas porque creo que toda la literatura es reescritura en ese sentido vinculándolo a la segunda pregunta mira traducir a Pound y un poco la tentativa que hace Aroldo Pound Acuña probablemente lo toma Robert Browning un concepto que es muy bonito que es el concepto de máscara es decir que también lo comparte con su gran contemporáneo su gran no voy a decir alumno pero fue casi su protegido que fue T.S. Eliot Eliot dice que el poeta debe huir de la personalidad de la emoción debe buscar la despersonalización el disfraz la máscara Pound en su obra literaria asume distintas máscaras para Pound asumir una máscara es asumir la identidad de otra persona para tratar de sentir de empaparse de la sensibilidad de esa otra persona con su biografía con su época cuando por ejemplo Pound traduce o escribe Katai que son textos basados en Li Po poeta medieval chino bueno Pound como traductor asume la máscara ¿no? el mundo interior la sensibilidad del autor que va a traducir o a veces asume la máscara de un autor no para traducir sino para escribir como escribía ese autor pero lo que te quiero decir es que traducir cuando uno traduce y yo ocupo esa metáfora trato de enmascararme de sentir como ese autor y en el caso de Pound por ejemplo creo que en el caso de cualquier obra literaria a ver si hay algo que uno no se puede resignar es que una traducción coge en términos estéticos ¿no? uno puede jugar con el sentido como lo hacía Pound ¿eh? Pound en sus traducciones mezcla cosas que no están en los textos a mí me marcó mucho por ejemplo leer la traducción que hace León Felipe de Walt Whitman del canto a mí y es bien interesante porque yo recuerdo la primera vez que me acerco después a Whitman en inglés y decía a ver pero ¿dónde está este verso? Ese juego lo encuentro maravilloso ¿no? Y yo creo que ahí o sea cuando uno dice ser fiel a un autor es tratar de ponerse en la piel de ese autor y hacerse la siguiente pregunta si este autor hubiera tenido que escribir este texto no en inglés sino en castellano ¿cómo lo habría hecho? ¿qué estilo habría adoptado? Probablemente por ejemplo Pound en ningún caso habría sido un poeta lírico a lo Neruda habría sido un poeta que habría hecho una serie de decisiones en nuestra lengua a veces o en cierto tipo de poemas por ejemplo por un lenguaje más coloquial bueno ahora uno ahí tiene que hacer una apuesta ¿no? y tratar de meterse en la máscara del autor la única experiencia que para mí ha sido muy muy valiosa porque yo siempre he traducido autores muertos salvo en una ocasión que es que murió el año pasado uno de los últimos poetas Bitnix vivo que fue el mentor de Jim Morrison Michael McClure con Michael un texto que se llama Ignacia a Michael lo conocía en California en fin un tipo extraordinario y bueno se dio la posibilidad de traducir parte de su obra y ahí me tocó el desafío de pimponear con él las traducciones McClure sin saber chapurreaba en español pero Michael McClure es un hombre además que venía del mundo de la de la de la ciencia es bien interesante después fue mentor de muchos músicos de Janis Joplin ¿no? le escribió Mercedes Benz a Janis Joplin fue el mentor de Jim Morrison si vieran las anécdotas que tengo de Jim Morrison con él Michael McClure ante todo era un músico músico del lenguaje y él por ejemplo recuerdo traduciendo un texto que se llama 99 Tesis me decía ¿cómo es la secuencia acentual de esto en español? y veíamos los ritmos ¿no? me acuerdo que decía en esa época había estado colaborando con Ray Manzarek que era el tecladista de los Doors que era uno de sus mejores amigos ¿no? y hacían sesiones en que McClure leía sus textos y Manzarek lo acompañaba en el en el teclado en el piano y me acuerdo una vez que teníamos en mente McClure me dijo ¿ha escuchado Alabama Song de Doors? le dije por supuesto me dijo a ver ¿cómo es la cadencia? y empezamos a jugar con esa cadencia rítmica para tratar de adaptarla a a ese poema pero por ejemplo en las cuestiones de 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 contenido yo a veces me salía deliberadamente y y debo decir que no no por echarme flores oye me encantó esto le dijo pero no 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 te no 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 te importa no es tu lectura me decía y ya con eso eh entonces es algo muy vivo por eso cuando dicen oye ya hay traducciones de esto eh en cuando yo tuve que discutir sobre este tema eh dije con ese argumento no habría para qué escribir más historias de Chile ya hay una historia de Chile ya está la historia de Villalobos por ejemplo eh hay una sola historia del no sé del estallido social o sea si quiere escribir eh lo empecé a caricaturizar o del golpe en Chile o no y no por hacer acontecimientos traumáticos de nuestra historia pero eh si los historiadores hay distintas historias que la la historia es una también es una manera de traducir la vida de un pueblo ¿no? eh y es una lectura eh decir que eh no ya hay muchas eh traducciones de tal o cual poeta es pensar que la traducción es como una especie de fabricación en serio que los textos literarios son tan pobres que tienen exclusivamente un solo sentido eh y ahí a propósito también de la la pregunta de la metodología de Leticia y de la pregunta anterior de Alejandra eh de repente cuando uno por ejemplo incorpora eh trabajos de otros traductores o algunas soluciones eh y uno dice uh que bonito sería un texto que pudiera funcionar con el aporte de este traductor acá de este otro acá eh cómo poder hacer eso ¿no? una especie de 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 sentón eh yo no sé cómo son las normas eh eh de eh cómo se llama de todo lo que es el tema por ejemplo Borges eh en la traducción que hace de Whitman que la he estudiado yo muy a fondo esa traducción eh Borges traduce a Whitman pero lo traduce sobre la traducción de un ecuatoriano eh y Borges lo dice en el prólogo ¿ah? eh dice que él considera que esa traducción es la mejor eh y dice la he consultado con provecho eh bueno yo creo que eh también en la traducción debe darse espíritu colaborativo no sé cómo son las reglas eh en el caso no sé eh si hay una forma estandarizada de cuando tienes deudas de yo simplemente pongo eh en los en los en los prólogos en alguna parte o fuentes utilizadas ¿no? eh pero creo que ahí también es muy importante el escrito colaborativo perfecto Armando te agradezco mucho porque claro aquí hay varios estudiantes que serán tus estudiantes también que ya están aquí del diplomado y es muy interesante que vean o sea escuchando de un traductor ¿no? o sea de una autoridad en el tema que que está súper bien o sea que cotejemos traducciones que cuanto más traducciones tengamos para revisar y ver soluciones distintas y buenas esto solo agrega ¿no? en nuestra labor porque al final estamos haciendo nuestro proceso de reescritura como comentó Armando o sea estamos ahí con nuestro proceso creativo en la traducción y podemos ver soluciones y ojalá como dijo Armando pudiéramos unir todo lo que es bueno porque cada traducción tiene su digamos su joya ahí ¿no? dentro de de su propia traducción entonces claro y por fin entregamos una y apenas se publique ya pensemos bueno pero pucha podría haber hecho de otra manera y es así porque un texto no es definitivo y una traducción tampoco es entonces siempre siempre este proceso work in progress toda la vida así como eso entonces gracias por tu respuesta Armando que creo que ya como puede calmar el corazón de las chiquillas que están ahí que van a ser tus estudiantes así que eso gracias de verdad por todo gracias a ti gracias a ti y y y he respondido eso con con mucha sinceridad porque uno tiene que ser muy humilde yo leía un traductor que decía no 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 consulto traducciones para no influenciarme yo no creía de verdad como perdónenla le dije que tipo más pelotudo era un traductor español eh 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 o sea bien es como cuando uno hace un trabajo de de crítica de un tema si ustedes ven leen no sé historia de la traducción en Brasil me imagino yo que hay distintos autores que han tratado y si tú quieres desarrollar un punto de vista propio bueno pero también el el leer lo que han dicho otros ¿no? en la traducción es lo mismo para mí es parte de de la seriedad del trabajo de la traducción ¿no? en la medida en que que claro sean accesibles las traducciones el poder documentarse pero no solo insisto en el caso de la yo creo que hay una cosa que es muy importante en un autor leerlo por ejemplo cuando yo traduzco un poeta eh yo leo toda la obra eh y me trato de empapar al máximo de lo que es su vida su personalidad eh su propia poética ¿no? eh y yo creo que eso es muy muy importante ¿no? eh porque detrás de un libro también hay una hay un autor ¿no? hay una historia eh y yo creo que eso tiene eh un 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 peso particular ¿no? eh por ejemplo hay cosas bien interesantes eh cuando ustedes leen a Borges el Borges que escribe en español en castellano eh es un Borges muy pudoroso muy filosófico eh pero si ustedes hacen el ejercicio por ejemplo de leer los dos poemas ingleses de Borges que lo escribió en inglés two english poems dedicados a un amor imposible eh son dos textos de una intensidad donde asoma un Borges mucho más no sé cómo llamarlo corpóreo eh o sea es interesante él se sintió eh menos tímido por así decirlo eh en la lengua inglesa que en la lengua eh castellana para hacer ese ejercicio no sé si llamarlo confesional eh un po eh a través de dos poemas muy muy lindos ¿no? donde asoma un Borges de una intensidad lírica distinta al Borges que conocen está el caso de los autores que han escrito ¿no? no en su lengua sino en una lengua adoptada eh y hay un país que ha regalado tanto a la literatura que a mí me llama mucho la atención que es Rumania eh grandes romanos que han eh eh renunciado a su lengua estoy hablando por ejemplo Paul Celan eh Paul Celan escribe en alemán poeta que sufre en el holocausto su familia poeta judío que trata de alguna manera de desafiar eh ese dictamen de Benjamin de que después de Auschwitz no se podía escribir poesía bueno Celan escribe en la lengua de su verdugo eh Mircha Eliade eh también romano escribía en francés Emil Choran filósofo ese filósofo pesimista también renuncia a romano y escribió en francés Vintila Ori a otro romano escribe en español o en castellano eh se dan eh 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 esos procesos de bueno nuestros grandes poetas fundadores de la tradición de nuestro idioma estoy pensando eh Fray Luis de León por ejemplo eh eh los textos que escribían no solo en la lengua castellana sino en latín eh o sea ese ejercicio por ejemplo de escribir en una lengua que no es la nativa eso también es de mucho interés o sea la verdad el campo de la traducción abre un mundo ilimitado eh y quizá ya para ir cerrando con la hora eh eh a mí una de las reflexiones que más me hizo sentido ha propuesto la importancia de lo que ustedes hacen de lo que ustedes como estudiantes traductólogos etcétera eh una reflexión que encontré en los aforismos de Elías Canetti eh Canetti con mucha angustia pensaba eh lo estoy parafraseando cuántos universos se me han cerrado por el hecho de manejar solo una lengua ¿no? y y a mí ese dictamen de de Canetti me llamó mucho la atención eh y me hizo sacar mi me hizo recordar mi amor por la música porque afortunadamente la música es un idioma universal y ahí yo dije qué bendición que no haya que traducir a Bach o a Beethoven o o o o a Jimi Hendrix eh aunque sí necesitan de un intérprete eh y ojalá y ojalá en un país eh culto y a propósito del ejemplo de Gilgamesh así como cuando uno va a una buena tienda de disco y ve varias versiones de la quinta sinfonía de Beethoven eh la posibilidad de que haya varias versiones de un de un poemario o de una novela eh nos abre a eh distintas lecturas eh y el trabajo finalmente del traductor es tratar de restaurar esa esa pérdida ¿no? de responderle esa angustia de Canetti o sea de ojalá ese esos universos que se cerraron eh sí no vas a poder leerlo en el original pero ese universo se puede acercar se puede entreabrir la puerta eh y y saborear lo que decía Luis Cernuda gran poeta y traductor español saborear por lo menos el aroma de ese idioma el aroma del original ¿no? como un catador que saborea el aroma de un vino y bueno no es poco no es poco para nada y se nos hizo muy poco el el tiempo ahí Leticia está citando ¿no? a José Saramago eh y dice que los escritores hacen las literaturas nacionales y los traductores hacen la literatura universal sin los traductores sin los escritores no seríamos nada estaríamos condenados a vivir ¿no? anclados en nuestra lengua mira que maravilla yo no sé si queda un ratito porque fíjate que María Eugenia lleva la mano levantada podemos cerrar con la consulta si es que María Eugenia una pregunta y ahí ya nos despedimos podríamos estar un largo rato yo estoy fascinadísima no sé ustedes pero se nos ha ido así volando esta sesión María Eugenia hola buenas noches a todos bueno a los conocidos en el panel que veo hay varios conocidos y bueno Armando mi pregunta sigue vigente después del diplomado sigue vigente en cuanto a ¿cuáles son los límites para la reescritura Armando? porque te lo pregunto desde mi formación profesional de traductora formada en la academia yo entiendo y entiendo todo esto que tú decías de lectura personal distintos bagajes otro acercamiento pero ¿hasta dónde? ¿hasta dónde se puede llegar? Mira si tú quieres yo creo que a ver cuando uno hace si uno abiertamente quiere reescribir un texto me parece que esa reescritura hasta podría no tener límites pero uno tiene que decirlo ¿ya? hay un tránsito que se ha estudiado mucho ¿no? cuando se dice primero la traducción literal después la 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 paráfrasis la imitación esa era un poco la tríada creo que la hacía creo que era Chapman imagínate las formas que hay y a propósito de que estoy con gente del mundo universitario que tienen que ver de repente con tesis académicas ¿no? las recetas para hacer una paráfrasis ¿no? que aparecen en el libro Humberto de cómo hacer una tesis y a ustedes que les exigen cómo hacer una paráfrasis a la hora de hacer sus ensayos para que esa paráfrasis no sea no sea un placho y cuál es la exigencia que les dicen decir la misma idea pero con sus palabras eso como tú comprenderás es algo bastante vago porque yo puedo usar palabras que no están en absoluto en el original y mantener una idea la paráfrasis en ese sentido es muy abierta yo creo que en la traducción hay primero una fidelidad a una atmósfera del poema sin duda a una cierta estructura musical y ciertamente al lenguaje que utiliza el poeta o sea las traducciones de un término de un determinado término pongamos la palabra moon seamos bien concretos luna si yo veo la palabra por ejemplo ese poema de de Pound donde habla de que Lipo murió borracho porque quiso abrazar a la luna en el río amarillo si yo hubiera querido hacer una cosa podría decir que quiso abrazar al astro blanco en el río amarillo pero Pound jamás habría escrito eso moon moon alude claramente a la luna imagínense que quiso abrazar al satélite de la tierra en el río amarillo o sea si uno quisiera hacer una paráfrasis las posibilidades son infinitas yo creo yo creo que hay que mantener una cierta fidelidad al lenguaje que más se aproxima al original pero al mismo tiempo dándose licencias en la forma por ejemplo de construir una determinada sentencia una oración un verso si uno siente que una fórmula por ejemplo muy literal hace que el texto quede empantanado o poco bello o de palabras que a lo mejor suenan bien en otra lengua pero que en nuestra lengua no tienen el vigor que tienen en el idioma que se está traduciendo ahí a mí me parece muy legítimo el 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 poder apartarse del texto y buscar la la mejor solución o la que uno considera la mejor solución tomando en cuenta el el espíritu de lo que ese texto dice yo creo que a ver a mí me parece que la la mejor manera de acercarse al problema de la traducción fíjate porque uno puede sostener muchas teorías y uno mismo sus propias teorías de repente de venirse abajo cuando te enfrentas al texto mismo ¿no? y cada texto es un mundo aparte a mí me ha ocurrido de poemas en que versiones muy muy literales quedan muy bien y otros donde no resulta ¿no? yo creo que ahí por ejemplo el ejercicio de comparar traducciones es muy importante en el caso por ejemplo de un poeta como Whitman tenemos la suerte de tener muy buenos traductores en la tradición de nuestro idioma y uno basta con sacar dos líneas ¿no? y poner seis siete traducciones para darse cuenta de que sí el traductor hay un marco no es que esto sea una cosa ilimitada hay un cierto marco que te lo da la lengua original pero dentro de ese marco también se juega una enorme gama de posibilidades ¿no? y bueno ahí ya te digo el tema de los límites estaba aparte por la intuición por el buen gusto yo creo yo creo que el buen gusto es central y una cierta a ver en una oportunidad no voy a decir el traductor me tocó leer una traducción de un texto de Pound que era un texto muy coloquial con un lenguaje muy artificioso muy elevado conservaba fíjate casi las mismas palabras pero el tono era un tono muy retórico y uno sabía que ese poema sabía algo que lo que ese poema criticaba era justamente la retórica era un tema era un poema que requería de un lenguaje coloquial entonces ese traductor a pesar de que buscó una cierta equivalencia a las palabras y que por ese lado uno podría decir fue relativamente fiel por otro lado fue extraordinariamente infiel al no seguir la temperatura del tono poético que quiso dar el autor y ahí también uno puede jugar con textos de la propia lengua de uno para ver ese efecto por ejemplo si uno pone un texto supongamos un verso de Neruda que es un verso nostálgico elegíaco triste hagan el ejercicio de buscando sinónimo mostrar ese pasaje que es un pasaje más lírico más triste o más elegíaco quiero decir darle un toque más burlón y ahí uno puede ver caramba no todo es la la palabra la fidelidad a la palabra sino también el hecho de que la elección de determinadas palabras significa la elección de un determinado tono de un determinado tono no es lo mismo imagínense y esto yo lo he comentado con alumnos yo le digo mira imagínense cuando ven doblado a alguien del cine supongamos Humphrey Bogart o Marlon Brando alguna palabra coloquial algún garabato en inglés fuck y uno lo escucha en español castizo hostias si hostias es fuck pero es muy lejos del fuck no es la misma temperatura y tú ahí líquidas a Humphrey Bogart o a Marlon Brando si lo traduces así porque no tiene la fuerza expresiva que tendría bueno no voy a no voy a pero ahí pueden ver cómo las palabras también encierran climas emocionales y ahí es justamente en eso donde el traductor tiene que conocer al autor o sea si tú traduces por ejemplo estoy pensando en una película de detectives de Humphrey Bogart cuando Bogart tiene un carabato y lo traduces como hostias o carambolas quiere decir que estás renegando de la naturaleza ruda del Hollywood de los años 40 muy machista el macho alfa como le dicen uno ahí tiene que ser muy fiel un poco al a esa temperatura y eso se pierde imagínate que un texto que está construido un lenguaje coloquial tú lo traduces con un lenguaje muy elevado y viceversa Borges esa vez nos respondió el Padre Nuestro que estás en los cielos juguemos coloquial y cémolo papá que está ahí en no sé me encanta la expresión pulento el pulento el pulento pulento que está ahí no sé cuál sería el equivalente coloquial hoy día me encanta el lenguaje pulento mío que está ahí en lo alto y que la lleváis oh Padre que estás en las grandes alturas imagínense las diferencias y cuando uno son ambas son paráfrasis ¿no? y el sentido es el mismo pero a veces el sentido es también la forma o sea la forma la forma el cambio de forma no es simplemente el cambio de la superficie textual de que una palabra que está en inglés la traemos a otro a otro idioma a otro sonido pero a través de este nuevo sonido por ejemplo de la lengua española o la lengua castellana como poder reproducir ese sentido que también se expresa en una forma si yo quisiera por ejemplo traducir la palabra pati pelado me contaba alguien que un francés la tradujo a propósito un texto de José Donoso tradujo al francés pati pelado como lampiño este era un lampiño en el estricto rigor claro pati pelado viene de alguien que no tiene mucho pelo y que no tiene zapatos pero todos sabemos lo que significa pati pelado en Chile primero la sonoridad de pati pelado ahí hay una aliteración muy linda alitera tiene algo juguetón ¿no? ¿cómo hacen esa cosa juguetona en inglés sin que suene a artificio en esos pequeños pequeños grandes detalles se pueden jugar o se juegan los grandes sentidos de los textos hay un texto del Arkin cierro con esto ya la tengo mucho el famoso this be the verse que empieza your mom and dad fuck you recuerdo una traducción española que decía tu mami tu papi te joden yo digo Larkin al que he leído mucho me encanta Philip Larkin un viejo cascarrabia conservador gruñón retrógrado pero maravilloso poeta no 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 se habría bancado la palabra mami o papi palabras como qué palabra por ejemplo para expresar un cierto sentimiento por un lado de una relación filial pero donde hay un reproche un reproche a los padres por sentir que los padres te han jodido te han fregado que te han como dice ese poema te han llenado con los vicios que ellos a su vez heredaron un poema tremendo que tiene Larkin que termina y tú mismo no tengas hijo un poema de un viejo gruñón de un viejo misántropo bueno esa primera línea yo mamá and that fuck you poema que fue tuvo problemas en su momento de censura como dar una solución porque mam dad es una manera no es my mother and my father hay un juego entre mam dad no es fácil por eso la traducción es un trabajo muy desafiante y muy creativo y debe tomarse con mucha seriedad por eso yo los felicito y nada no abuso más del tiempo yo agradezco mucho a Soledad la invitación ha sido la verdad un gran gusto estar con ustedes y nos estaremos encontrando en alguna próxima oportunidad querido un aplauso un aplauso maravilloso porque realmente esto fue un un regalo un regalazo Javier si te parece le podemos escribir Armando te doy su correo porque quedan más dudas pero realmente ya casi vamos para las dos horas que fueron realmente una delicia que manera de 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 aprender con todo esto de emocionarme de emocionarnos todos de sentir de identificarnos y me surgieron y brotaron una serie de ideas que podemos seguir haciendo a partir de este encuentro como te decía el primer encuentro con con la traducción literaria que nos llena maravilloso maravilloso y ojalá se puedan armar buenos proyectos fíjate que se podría les tiro la idea cuando se presentan estos proyectos de colecciones en el fondo del libro debería armarse un fondo por ejemplo con colecciones que puedan rescatar la tradición de la traducción literaria en Chile desde el siglo XIX traducciones de textos que pueden ser de filosofía de literatura pero donde pueda haber un catástrofe que sirva de rescate de cosas tan interesantes como la que tú señalaste del profesor Moreno y yo no tenía idea pero el saberlo me abre el apetito por saber de mí una traducción de Gilgamesh así que nada un gran gusto un gran gusto y cuídense mucho y cualquier duda si hay alguna pregunta no tengo ningún problema en que me las manden al correo maravilloso querido Armando un abrazo gigante y un abrazo a todos a todas gracias enorme me voy contentísima yo creo que todos nos vamos contentísimos ojo que la sesión que viene es esta fiesta por este lanzamiento de una traducción de Lima Barreto iba a ser este viernes pero nos dimos cuenta con el conferencista que iba a ser una gran sobredosis así que la vamos a dejar para el próximo viernes pero vamos a tener imagínense dos semanas seguidas de traducción literaria que yo creo que es un bálsamo un bálsamo y un regalo así que Armando querido un abrazo y un abrazo